Cuando volverás amor Te estoy rogando que vuelvas amor Mi corazón te espera Dale mi vida color, color Y flores de primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Internacional Casino Cuando volverás amor Cuando acabará mi pena Cuando me llevas el sol De una mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas amor Que mi corazón te espera Dale mi vida color, color Y flores de primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Cuando volverás amor Recuerda tu calor, quiero tus besos Cuando volveré a vivir La dicha de sentirme entre tus brazos Cuando volverás amor Cuando acabará mi pena Cuando me llevas el sol De una mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas amor Que mi corazón te espera Dale mi vida color, color Y flores de primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Cuando volverás amor Música 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 ¡Gracias!